A partir de una iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior, el programa Carne y Lácteos para Todos llegó al barrio de Núñez, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, los vecinos y vecinas también pueden acceder a asesoramiento en el stand del PAMI. Primero se hizo en el sur de la ciudad y, bueno, ahora estamos extendiéndolo a toda la capital federal y a los barrios que más tienen también, porque sabemos que los precios, para que se den cuenta, y sabemos que los precios de los consumidores que lo están pagando muy caro, pero nosotros, para demostrarles que se puede vender más barato, hemos llegado a todos los barrios y vamos a ir a los barrios grandes, donde hay más poder adquisitivo, para que también se acerquen, como vos lo estás viendo. Nosotros vamos con los micros, los llevamos a... los vamos a buscar a los centros de jubilados, los traemos para acá, hacen las compras, vuelven a subir al micro y se vuelven a su centro de jubilados. Esto lo estamos haciendo como un apoyo a este proyecto de carnes y lácteos para todos. ¿Y usted qué es lo que compra ahora, cuando viene para acá, qué es lo que va a comprar? Voy a comprar queso, que es lo que más se consume, que eso uno puede combinar con cualquier comida, y voy a ver la carne. Usted es vecino del barrio, ¿qué ha venido a comprar aquí? Vecino del barrio, compré un kilo de queso para rayar, de cáscara negra, compré cremoso, y compré muzarela, mucho más barato que en cualquier lado, así que me parece bárbaro, me parece sensacional. Soy del barrio, vivo casualmente enfrente a la plaza, me parece bárbaro la idea de venir a Belgrano, de tratar de que los vecinos de Belgrano tengan la posibilidad de adquirir productos. ¿Usted qué es lo que va a comprar ahora en esta ocasión? Acabo de comprar ya carne, lácteos, absolutamente todo. Y estoy chocha con lo que se está haciendo, porque es la primera vez que a mucha gente, no solamente esta zona, que más o menos podemos, se le está dando esta oportunidad. ¿Usted qué es lo que va a comprar ahora? ¿Qué es lo que va a llevar? Voy a comprar una caja por 80 o 100 pesos que tiene de todo, quesos, fiambres, a precios que realmente es lo que dice el gobierno. Quiere decir que yo voy a otros negocios y me están estafando. Sí, ahora iba a ir a ver el tema de la carne que está del otro lado y bueno, a ver qué cortes hay y la calidad, sobre todo. Vamos a probar un poco, porque es la primera vez que salimos y justo nos encontramos con lo de la carne y lo de los lácteos. Gracias. 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 Gracias.